¿Qué tal amigos? Pues hoy les traigo el nuevo Hades X que acaba de salir este día 26 de diciembre del 2020 en un precio de 178, bueno más bien 17800 yenes que básicamente es un poco alto yo desgraciadamente bueno pues no me fue tan bien porque perdí las reservas en Japón se puso muy complicado porque si no tenías reserva no te lo daban y desafortunadamente como me mudé perdí esas reservas y tuve que comprarlo en una tienda en su tienda estuvo en un precio de 278 dólares aquí lo podemos ver increíblemente caro pero bueno pues tenía que hacer el review antes que nadie y bueno pues aquí está para empezar amigos pues les voy a enseñar que viene con los logotipos de Tamashi Nation los de Bandai por supuesto con el sello plateado de la Tamashi y bueno pues viene con uno nuevo que es este de aquí que es el X-Metal que pueden ver y bueno pues vamos a explicarle un poco más como está esta cuestión de este nuevo Hades X bueno pues la caja es bastante larga aquí como podemos ver bueno pues les voy a enseñar que es lo que viene adentro vienen solamente dos blisters el primer blister viene con Hades por supuesto y bueno pues con la armadura también viene con los rostros viene con cuatro rostros aquí las espadas por supuesto y la armadura que bueno pues vamos a ver que tal está ahorita la vamos a analizar mejor viene también con su reemplazo de cabello por acá y bueno pues la armadura se parece bastante a la Midcloth los primeros cambios que podemos ver a simple vista bueno pues es el cuerpo el cuerpo X y podemos ver que tiene un bifurcado de color en la parte de los brazos muy bueno parece que va a estar muy buena la figura vamos a abrirla pero antes les voy a enseñar el segundo blister el segundo blister es uno un poco más sencillo de hecho a mi me sorprende porque les voy a enseñar que trae una capa que es movible de hecho creo que es la primera bueno pues viene con las alas que se parecen bastante a las de la primera versión viene con dos bases totalmente remoladas que también se las voy a enseñar en un momento y bueno pues el cuerpo algo que siento que fue un poquito apresurado fue la cuestión de la capa viene atrás no viene en un blister viene en una bolsa como tal aquí se puede ver viene pegada y pues también vamos a revisarla viendo el cuerpo se ve bastante bien les puedo decir que se siente el cuerpo bastante rígido me parece una buena opción en esta parte del high metal siento que el cuerpo resiste muchísimo más y se mantiene mejor en forma podemos ver que desde abajo pues empezamos con metal seguimos por la pantorrilla plástica por supuesto la unión de las rodillas son metálicas bastante bien y he notado que tienen diferentes articulaciones en la parte de las piernas ahorita voy a girar la figura para que la vean por lo consiguiente por la parte de los brazos también se ve un diferente pintado y también se ve la aleación de metal y por supuesto la parte de arriba normal con su acabado estilo X voy a girar aquí la figura para que la vean un poquito más de cerca veremos que los brazos están un poco diferentes me recuerdan mucho a los primeros a la primera versión de los midcloth que salieron hace bastantes años los hombros se pueden mover hacia adelante y hacia atrás cabe mencionar que la cabeza también tiene un diseño diferente como pueden ver ahí y bueno pues vámonos para la parte de medio vemos que el cuerpo se ve bastante ya no se ve tan humano como antes se ve un poquito retocado se ve incluso nos da la impresión como de un tipo cyborg pero bueno pues al final es para que la figura se mantenga estable y bueno pues vamos a poner eso a prueba bueno pues ahora vamos a poner la armadura para que lo vean y bueno pues voy a dejar unas fotos también en el facebook para que vean un poco más de cerca los detalles antes de pasar a armarlo les quiero mostrar como se ve la pieza las mejoras y bueno pues empezamos por la parte de la cabeza voy a acercar aquí un poquito más podemos ver que tiene un nuevo ensamblaje de hecho se ve una parte de metal ahí a ver si lo pueden ver un poquito mejor viene el remache ya no es de plástico se ve bastante bien y como les digo se siente el metal no por otra parte bueno pues los hombros también son modificados aquí gira un poquitito para que puedan ver veremos que ya tiene más articulaciones hacia los lados hacia enfrente y hacia atrás incluso para doblarlos hacia arriba y hacia abajo me parece bastante bien elaborado esta forma y bueno pues por último les quiero mostrar la parte del cabello que también me parece que hicieron una innovación bastante buena es esta parte de aquí como pueden ver bueno pues el cabello ya no es como en el anterior a ver si puedo enfocar un poco mejor ahí está bueno pues la figura ya viene un poquitito más atractiva a la vista la parte del cabello por supuesto se ve que le hicieron un gran cambio un cambio bastante necesario porque uno peleaba muchísimo con la parte del cabello y bueno pues ahora no tenemos ese problema como tal así que es un muy buen acierto otra cosa que les puedo decir que las rodilleras también a pesar de que son plásticas embonan perfectamente con la rodilla de la armadura un problema bastante grande en su versión mid-cloth bastantes problemas tuvimos con estas rodilleras pero parece que lo han corregido de muy buena manera entonces vamos a ponerle la armadura estamos aquí de regreso ya hicimos el armado realmente es bastante diferente comparado con la primera versión muy muy fácil me costó casi nada si hay dos o tres detalles como siempre pero al menos aquí no tuve ningún problema en la parte de arriba lo único que me costó un poquito de trabajo fue el cabello porque como habían visto anteriormente pues este cabello no tiene que interferir con el casco va por debajo del casco y bueno pues es un poquito difícil de de zafar de poner en sintonía junto con la parte de la armadura me costó un poquito de trabajo pero finalmente bueno pues se ve muy bien algo que no me gustó un poco aquí en esta parte fue que el cabello es bastante grande al menos para ponerlo con el casco es bastante grande como pueden ver cubre parte del pecho sino prácticamente toda la zona de en medio pero bueno pues fue ese el único detalle que tuve respecto a la armada por otra parte bueno pues la figura se siente bastante bien me gustó muchísimo porque no necesita soporte el anterior bueno pues si querías ponerle las alas tenía que ir prácticamente con el soporte porque si no se nos iba de lado más bien para atrás cosa que con este bueno pues no me ha pasado nada la capa me parece muy bonita podemos ver aquí que que está muy bien hecha solamente las orillas tienen un pequeño alambre para que la puedas acomodar como tu gustes por otro lado bueno pues nos vamos a la parte del faldón el faldón es muchísimo más sencillo de colocar que el anterior aunque si le vi un punto negativo en esta parte y esa es la parte del cinturón generalmente los últimos eggs se deslizan por la parte de enfrente para el broche para cerrar el cinturón pero este viene como los primeros eggs dorados que son dos patitas que se incrustan dentro del cinturón y bueno creo que eso no fue bastante acertado pero bueno pues un pequeño detalle que por supuesto es pasable por esta figura aunque como les digo pues esta figura está en 178 dólares en su precio de salida se me hace un poquito alta voy a tratar de girar un poco la figura para que la vean se darán cuenta que los colores no son plateados al menos a mi parecer a mi me da la impresión que son un tono un poco azulados no sé si ustedes puedan notarlo aquí las terminaciones son como azuladas así que Hades es totalmente colorido no se nota bueno este color de brillo de pintura como pueden ver aquí voy a acercar un poco más la pintura veremos que se ve un poco azul aquí podemos vernos o darnos cuenta de eso y la parte de la armadura es como un color azul marino muy profundo bueno pero es algo que realmente me parece un buen acierto me gustó mucho la parte de la capa también bastante sencilla de hecho esta es la primera capa que sale de este tipo corríjame por favor si no si me equivoco pero al menos a mi parecer creo que es la primera capa que sale de este tipo en Nex y bueno pues esta es la parte del armado con el casco el casco se ve bastante bonito aquí podemos verlo ya con el cabello me gustó muchísimo la verdad es que esta figura vale mucho la pena el midcloth de por si ya era muy bonito pero tenía bastantes problemas especialmente con el equilibrio algo que no pasa aquí vemos la capa está muy bien y bueno pues vámonos por acá la parte de abajo esa parte de las alas que tienen en las piernas y en las manos no sé si recuerdan que venía con una extra para las manos intercambiables que venían dos alas en lugar de una como esta de aquí bueno ya no las tiene este X también algo que no tiene es la parte trasera donde se le empotraba el soporte por obvias razones y bueno pues creo que se corrigieron bastantes cosas voy a hacer un pequeño cambio para que sigamos con esta hermosa y bella figura vámonos por la prueba de fuego para ver que tal está esta figura en cuestión de balance y bueno pues puse y bueno pues puse bastante rápida la base para que pudieran ver que tal está en cuanto a equilibrio también le puse las alas que vaya que en su modo midcloth la primera versión era imposible ponerla en esta posición sin embargo vemos que los pies tienen le brindan bastante buen equilibrio y bueno pues a pesar de que le cambiamos las manos aquí tienen la funda de la espada también le puse la espada viene con dos espadas viene con la plateada y viene con esta de color rojo y bueno las alas un detalle en las alas pues que son totalmente de plástico tienen un pequeño soporte de metal que va en la parte de la espalda y bueno pues algo también un cambio aquí diferente pues son las cuestiones de las las alas las plumas para ser precisos vienen más abiertas vienen más ligeras y vienen aquí con un soporte de metal también las las alas también vienen con un soporte de metal y bueno pues aquí podemos ver que son tres pares de alas plásticas por supuesto pero bueno pues algo que varía la versión next con la versión normal es en la parte de que las dos de abajo son armables o sea me refiero a que se quitan y se ponen no entiendo para qué lo hicieron así para qué hace que que puedas poner cuatro o seis no entiendo por qué realmente no le veo ninguna función a mí me costó bastante trabajo poder ponerlas en ese en ese orden o sea tienen ahí dos pequeñas aberturas estas dos aberturas que ahorita les voy a enseñar aquí aquí mero esas dos las dos últimas alas son dos aberturas que las tienes tú que instalar o poner manualmente y me costó bastante trabajo por otra parte amigos pues la parte de las manos están muy bien diseñadas aquí me parecen un poco los dedos un poquitito largos pero a final de cuentas pues no sé no son para nada mal vistos ahorita que gire de la cámara podemos ver la otra parte aquí la parte de atrás bueno pues no tiene ningún soporte por supuesto así que no tienes que lidiar con esa parte aquí es la parte de los dedos que les digo un poquito largos a mi parecer es la única mano que siento que es ese problema por otro lado bueno pues la espada está increíblemente bonita a diferencia de la espada original estas espadas no se desarman solamente le tienes que quitar la parte de hasta abajo de la empuñadura y entra super facilísimo en la mano y bueno pues aquí también les enseño el uno de los rostros viene con cinco en total este rostro es el que trae la sangre y como podemos ver pues en general esta figura está en excelente estado está excelentemente bien diseñada no se mueve no tambalea y lo mejor de todo es que no necesitas un soporte así que muy bien muy bien muy bien por bandai me parece muy muy bueno estos cambios aquí en este ades y ahora voy a armarles el modo objeto ya por último para que no hace no tengamos este video tan larguísimo vámonos al modo objeto y regreso con ustedes en un segundo listo amigos pues aquí está el modo objeto bastante bonito muy alegre en la cuestión de los colores vamos a acercarnos para que vean las diferencias empezamos por la parte de arriba la parte de arriba bueno pues la cara no es la misma me refiero a que esta cara cuenta con una forma estática si recuerdan la midclaw anterior podías mover la cabeza incluso hacia los lados el cuello por supuesto no se mueve se mantiene igual es un cambio también radical nos vamos un poquito hacia abajo veremos que el detalle más gráfico más sensible a la vista bueno pues son las sombreras van junto con las del faldón en la anterior versión se tenía que desarmar y ponerlas dentro dentro del de la parte del peto pero en esta parte bueno pues decidieron los de bandai dejarlas así de hecho en el instructivo viene de esa manera también les quiero mostrar la otra espada que es la plateada no hay mucha diferencia y bueno pues como el modo X es un poquito más sencillo de armar no me costó para nada trabajo vámonos para abajo es más sencillo ver esta esta parte de la base un poquito más elaborada como les digo no necesitas el soporte así que no tienes esos problemas también las rodillas se encajaron perfectamente yo recuerdo bastante el problema que tenía con las rodillas también en el modo objeto a veces lo lo solía evitar y bueno pues también otro de los cambios es la parte de los brazos que ahora no tienes que poner este la doble hélice o las alas como en la anterior versión vamos a alejar la cámara y veremos que la figura está muy muy bonita de hecho en el modo objeto original tienes que poner las alas hacia atrás como si fuera el viento más o menos que estuviera pegando hacia atrás y bueno pues ahora en esta parte en esta figura yo los puse un poquito así para que vieran como va como les digo bueno pues aquí la diferencia está en esta parte de las alas aquí si pueden ver se ve el agujero es algo que se hizo un cambio tal vez es innecesario porque si se fijan las alas de abajo ahorita voy a girar un poquito más aquí esta pieza veremos que las dos últimas alas vienen ya con el modo objeto aquí particularmente esta parte vienen con el modo objeto y ya se separa de la parte del soporte de la espalda un cambio necesario o innecesario no lo sé ustedes ya verán voy a girar más para que vean como está el terminado de la cabeza como ven es un poco distinto a la primera versión ya nos quitan esa parte del del soporte aquí ahora lo cubren muy bien de hecho es difícil saber donde iba la parte del soporte así que bueno pues la figura está muy bien hecha créanme amigos a veces bueno pues en caballeros zodiacos a veces tienen aciertos y a veces no tanto y bueno yo creo que esta figura de edades pues si tiene bastantes aciertos el único problema pues es la cuestión de conseguirlo y el precio que también el precio es un poquito alto bueno más que nada bastante alto son 280 dólares bueno 180 perdón así que es una inversión un poquito alta no sé qué tanto se vaya a mover en países latinoamericanos yo creo que al menos en latinoamérica anunciaron unas figuras de estas esperemos que salgan igualitas por lo mientras bueno pues les puedo decir que esta versión JP salió aquí el 26 de diciembre del 2020 y podemos ver que está afiladita casi siempre los problemas que he visto es que las terminaciones entre las figuras son un poquitito diferentes pero bueno pues este es el review de este ADES ya cuando les llegue a su país pues esperemos que sea la misma versión y más que nada que lo consigan a muy buen precio porque aquí en Japón está bastante elevado las reventas están en 220 y como yo tuve que perder mis reventas pues pagué bastante por esta pieza bueno pues aquí les dejo las fotos en mi face voy a dejarlos ahí abajo dense una vuelta les digo ahí voy a poner bastantes fotos y bueno pues los espero gracias por ver este video y bueno pues disculpen que fue un poquito largo hasta luego estamos en contacto que estén muy bien adiós y bueno pues